Buenas tardes, mi nombre es Andrew Rudman, soy director del Instituto México del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson. Para los que no nos conocen, la misión del Instituto México es de mejorar el conocimiento, comunicación y cooperación entre México y los Estados Unidos. Es mi grato darles un cordial bienvenido a nuestro programa de hoy, sobre la libertad de la prensa y el derecho de los ciudadanos de conocer qué hace su gobierno. El Instituto convocó el evento porque consideramos estos temas sumamente importantes. Representan de verdad los conceptos esenciales para una democracia abierta, participativa y eficaz. Eso implica que no son temas solamente mexicanos, sino globales. Con el objetivo de promover un intercambio de opiniones e ideas sobre estos temas, tengo el placer de presentar a nuestra moderna doctora para esta tarde, Rosana Fuentes Paraín. Rosana es cofundador de México Media Lab S21. Como migrante digital, combina su interés en la investigación con su habilidad de narrar y diseñar escenarios. A través de historias y acciones que promueven la adaptación a la vida digital del mundo moderno, Rosana le expone las preguntas necesarias y puntos de vista más novedosos a líderes, compañías, gobiernos e instituciones. Rosana tiene un bachillerato en comunicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y un doctorado en Derecho a la Información, un programa conjunto de las universidades de Navarra Oeste y IBO-americano. También recibió un Master's en Periodismo Internacional de la Universidad de California del Sur y del Teatro del Montview Theatre School en Londres. Su perfil completa está disponible en la página web para este evento. Bienvenido, Rosana, la palabra es tuya. Muchas gracias, Andrew. Saludo a todos los interesados en este tema donde quieran, cualquier latitud que estén en este momento conectados. Vamos a empezar, desde luego, con los currículums de cada uno de mis compañeros, pero antes tengo que hacer un anuncio de casa. Carlos me mola que no se sumaría porque tuvo un asunto de salud. Está bien, es un asunto menor, pero le impide estar con nosotros. Cumplió con el radio, como siempre lo hace, pero no se sumará. Vamos, pues, al evento y en este evento la idea y la intención es que dentro de un contexto de estridencias y de sentido de polarización profundo, tengamos la capacidad de escucha e idealmente de diálogo, pero cuando menos de escucha, ante las posiciones diversas que seguramente se llevarán a poner en la palestra por parte de los aquí presentes. Y voy a leer muy sucintamente quiénes están con nosotros, porque me parece que sus carreras son mucho más que estas líneas que voy a compartir con ustedes. Adela Navarro Bello es directora general del Semanario Z de Tijuana. Lleva un total de 32 años, aunque parece su edad, son los años que lleva laborando como reportera, columnista y miembro del consejo editorial de Z. Para muchos que la han visto, déjame Adela hacer este aparte, en alguna de las series de televisión, Adela es un personaje fundamental en algunas de las series que relatan la tremenda historia de Tijuana, el lugar donde Z es un referente. Y bueno, ha sido columnista invitada en proceso, en reforma, en la edición en español del diario Washington Post. Y recientemente, no pudimos estar con ella, pero recientemente recibió el premio María Morse Cabot en su edición 2021. Sandra Romandía es una periodista con experiencia en medios nativos digitales y tradicionales. Es coordinadora de equipos de periodismo de investigación sobre temas como narcotráfico, corrupción y las violaciones de los derechos humanos. Es directora editorial de la revista de periodismo de investigación MX y directora editorial de uno de los proyectos más frescos, más novedosos y del cual yo formo parte también. Muy marginalmente, porque yo estoy ya en los márgenes, pero me invitaron de 051 y entré a escribir una vez al mes. Tiene una columna semanal en el Universal y es colaboradora también del Washington Post y fue directora de la silla rota. Leopoldo es director, Leopoldo Bandonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Fue subdirector regional de Artículo 19. De 2018 a 2013, laboró en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Es maestro de Derechos Humanos, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Se ha especializado en diversos temas relacionados con defensa de derechos humanos, libertad de expresión. Pedro Miguel, que él y yo peinamos las canas aquí. Pedro Miguel es escritor, periodista y activista mexicano nacido en Guatemala en 1958. Es articulista de la jornada y entre sus libros más recientes se encuentra México en Wikileaks. Wikileaks en la jornada es coordinador y tiene otro ensayo que se llama Damas del Tiempo, el último suspiro del conquistador. Hago la anotación de que él mismo se define a sí mismo como activista. Y bueno, esto me da pie para decir el periodista para uno es el activista o el propagandista para otro. Pero aquí estamos todos como periodistas con la idea de hablar de lo que necesitan México, los mexicanos en este momento, en cuanto a información, porque nos debemos a ellos. Y también déjenme decirles, para honrar a nuestros compañeros, los compañeros que hoy no están aquí. Y quisiera decir su nombre y que vean ustedes su rostro, porque esto es la realidad y queremos que este contexto sea el que nos invite a hablar. No estamos en un debate que esté fuera de contexto. José Gamboa, Margarito Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Eber López, Jorge Camero y Juan Muñoz. Permítanme decir que para ellos y por ellos tratemos de hablar de lo que es el oficio periodístico, de lo que es el contexto en el que estamos viviendo. Hay muchos más antes que ellos, sin duda. Y Adela, te voy a dar a ti la primera pregunta y me encantaría que todos pudiésemos conversar sobre los temas que queramos. Si yo no hago una pregunta, entre periodistas no nos leemos la buena fortuna, la hacen ustedes y lo ideal es que haya una participación. Y te la doy a ti, Adela, porque tú sabes cuánto quise y admiré al hombre que nos formó a muchos, Jesús Blanco Ornella, el editor de Z que fue asesinado en Tijuana. Y bueno, con independencia de que nos compartas tu punto de vista sobre los asesinatos de periodistas, de gente querida, de gente cercana, de nuestros colegas, a mí me gustaría que nos ayudes a poner en contexto cuáles son estos ataques que están recibiendo hoy los periodistas en México y cómo son diferentes, si es que lo son o no, de los ataques que sucedían antes, porque esto es una constante. Bueno, el micrófono va para ti, Adela. Muy buenas tardes, muchas gracias, Rosana. Buenas tardes a todos quienes estamos en el foro y a quienes nos escuchan. Quisiera decir que la situación ha cambiado, pero no es así. Desde yo empecé a ejercer el periodismo en 1990, ciertamente de la mano de don Jesús Blanco Ornelas, y yo llegué a escuchar las historias de Jesús Blanco Ornelas o de Julio Cherer, de Miguel Ángel Granados Chapa, de cómo fueron perseguidos, de cómo fueron hostigados, de cómo fueron espiados, amenazados, algunos incluso encarcelados por ejercer el periodismo de investigación en México. Y yo pensaba en ese entonces, en los noventas, que el sacrificio que habían hecho estos grandes periodistas que tuvimos en México, nos había abierto el camino y las puertas a una nueva generación de periodistas para ejercer nuestro oficio en un clima de mayor seguridad. Y a la vuelta de 30 años, no es así. Estamos en las mismas condiciones, terriblemente. El gobierno espía a los periodistas, el gobierno ataca a los periodistas, y cuando hablo del gobierno me refiero a las entidades de administración pública que encabecen la administración pública en México, sea un alcalde, sea un gobernador o incluso el presidente de la república. A ello le sumas el clima de inseguridad y violencia en el que vivimos los mexicanos todos, donde en los últimos tres años se suman más de 100 mil los ejecutados en el país. Esta inseguridad no es ajena a los periodistas. En el caso desafortunado y terrible caso del asesinato de Margarito Martínez, cuyos tres asesinos materiales fueron detenidos hace algunas semanas y vinculados ya a proceso la semana pasada, quedó claro que el asesinato fue por su ejercicio periodístico. Uno, dos de los testigos protegidos que hay en el caso refirieron que se había ordenado la muerte de Margarito porque estaba, y lo digo textual, quemando a los delincuentes de la zona en la que estaba trabajando y en la que solía residir. Entonces hay un ataque deliberado a la libertad de expresión en este clima de impunidad y de violencia que estamos viviendo en México. Entonces no han cambiado las condiciones, seguimos recibiendo amenazas, seguimos los periodistas siendo espiados por el gobierno, seguimos siendo atacados también por las entidades de poder. Y un caso muy emblemático en estos momentos que nos sirve para ejemplificar es el de Azucena Uresti. Si recordarán ustedes y quienes nos escuchan no lo saben, en agosto del año pasado, en agosto de 2021, miembros o supuestos miembros del CACI Jalisco Nueva Generación, a través de un video, amenazaron a Azucena Uresti. Es decir, el crimen organizado la amenazó por el trabajo que ella está haciendo en los distintos medios en los que colabora. Y la semana pasada, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la exhibe también en otro video en una de sus conferencias mañaneras. Esta situación, y lo dije creo que a finales de los noventas ante el Comité para Protección a los Periodistas, y prevalece hasta ahora, ubica a los periodistas entre dos juegos, entre las amenazas del narcotráfico y crimen organizado y las presiones de las entidades de gobierno. Y a eso le suma ese clima de impunidad, de violencia y de corrupción, pues no es un buen momento para el periodismo México. Pedro Miguel, déjame ir a ti ahora. Las quejas de los gobiernos sobre la labor periodística son de siempre. Juntas a dos políticos y se empiezan a quejar de la prensa. Las mentiras de los gobiernos son de siempre. Ahora, el ataque a Dominem desde el púlpito presidencial ¿Es distinto o qué estamos viviendo y cómo lo ves tú desde la atalaya que tú ocupas en la jornada? Gracias, Rosana. Tú hablabas de darle contexto a este fenómeno que estamos viviendo. Yo querría empezar por ahí, si te lo creo. Hace unos días murió en Ucrania el compañero Brent Reynaud, estadounidense, en un ataque de tropas rusas. Y yo imaginé que en un centro de estudios en Moscú, financiado por el gobierno ruso, por algunos de los oligarcas, por Gazprom, por Robosonexport, se convocaba un foro sobre la violencia contra periodistas en Ucrania. Parece grotesco, ¿no? Hoy México y Estados Unidos tienen una relación mucho mejor y mucho más amistosa, productiva, que en el pasado recién. Pero durante dos siglos, Washington ha sido a México lo que Rusia actualmente es a Ucrania. Estados Unidos ha sido nuestra Rusia, o nosotros hemos sido la Ucrania. En su clásico, Las intervenciones norteamericanas en México, García Cantú documenta 285 intervenciones, amados, bombardeos de puertos, robos de territorio, desde los albores de la vida independiente hasta el mundo. Pero eso no termina con la expedición Pershing. Después de las invasiones y de las agresiones directas, armadas, hay muchas otras en el pasado reciente. Y no se puede hablar de periodistas asesinados en México sin hacer referencia a un elemento de contexto insoslayable, que es la guerra que nos impuso Washington desde la guerra contra las drogas de Richard Pinto hasta la imposición de Felipe Calderón en la presidencia de la República, con la participación activa del entonces embajador Tony Garza y la posterior firma de la iniciativa. Y yo me pregunto, muy bien, ¿ya investigaron si hay armas de rápido y furioso que también llegaron a corporaciones policiales totalmente corrompidas, involucradas en asesinatos de periodistas? Porque hoy, cuando estamos tratando de salir de la catástrofe causada por Estados Unidos, cuando estamos construyendo la paz y buscando garantizar la seguridad y la vida de los periodistas y de todo el mundo, nos mandan organizaciones financiadas o hasta ideadas por ello para llamar la atención sobre asesinatos de periodistas, organizan este foro en donde ustedes van a escuchar lo que quieren escuchar. Lanzan por delante todo un manifiesto de que perdón está enfocado con ignorancia, con frivolidad y con arrogancia. A ver, Pedro Miguel. Mira, termino. No, déjame terminar. No, te escuché perfectamente, pero tenemos tiempos delimitados. Escúchame tú a mí. A ver, yo te hice una pregunta que quiero que contestes. Ya escuchamos tu contexto. El ataque a Dominem, el ataque a Dominem que acaba de mencionar Adela, a Azucena Ureste, desde el púlpito presidencial, ¿es qué? ¿Derecho de réplica o el ataque desde el poder a una periodista? Me parece clarísimo que es el derecho de réplica a un constructo muy grotesco, porque Azucena Uresti estaba hablando en términos muy escandalosos y muy amarillistas del blindaje del centro histórico desde un edificio que fue blindado a petición de la propia empresa desde la que Azucena Uresti estaba transmitiendo. Es decir, ¿de veras querían que no se blindara? ¿De veras querían que se quemara Palacio Nacional y que se quemara Milenio? Bueno, es decir, esto a mí me parece una actitud insostenible periodísticamente. Pero déjame pasar a... A ver, pero nada más tengo una precisión. Y también para que escuchemos a los demás. Te hago una precisión. Y hazme la precisión. El contraste entre lo que denunció Azucena Uresti y lo que estaba pasando en el edificio de Milenio lo subí yo a Twitter, porque me pareció profundamente. Eso. Me interesa mucho y vamos a hablar después del papel de los activistas en Twitter, tú siendo uno de ellos, desde luego. Y el tema de la protección a los periodistas, me parece que lo puede abordar Sandra. Sandra, tú has tenido encuentros con riesgo para tu vida, esa es la verdad, lo conocemos y lo sabemos, los que hemos seguido la carrera, por tu libro Narco Ciudad de México. Es el libro que puso de manifiesto la actividad de los grupos delincuenciales en la Ciudad de México. También por el hecho de que denunciaste en la Ciudad de México, no hablamos de los gobiernos de antes, sino de los gobiernos de ahora, denunciaste que en el gobierno del PRD, de Miguel Mancera, había una colusión enorme entre constructores de viviendas en el distrito, en el que se llamaba Distrito Federal, la Ciudad de México. Hay 20 o 25 años, ya perdí la cuenta de gobiernos sucesivos de los grupos cercanos al presidente López Obrador, el suyo uno de ellos. Y tuviste incidentes en los que se dio la necesidad de que tú trabajes con el mecanismo de protección para periodistas. Platícanos un poco qué es vivir así y cómo te desplazas tú para poder seguir haciendo tu trabajo de periodista. Gracias, Rosana. Un saludo a todos. Pues mira, en México hay un clima de impunidad, como bien menciona Adela Navarro, que hace de este terreno uno de los más difíciles, o el más difícil ya en el mundo, donde no hay una guerra tal cual para ejercer el periodismo. Aún en ese tenor, en ese contexto, pues hay periodistas y habemos periodistas que en equipo nos lanzamos a hacer ese tipo de investigaciones con, bien mencionas, la investigación de Narco Ciudad de México que reveló qué cárteles operaban en la Ciudad de México, un tema que hasta este momento, estoy hablando de 2018, 2019, era un tema tabú, un tema del que no se hablaba, que no querían hablar los gobiernos, en el que el discurso oficial era aquí en la Ciudad de México no hay narcotráfico, hay pequeñas pandillas que venden droga nada más y no tienen ni poder de fuego, ni estructura, ni capacidad. Este libro, de alguna manera, lo vimos nosotros, mis compañeros Antonio Nieto y David Fuentes, coautores también, como necesario para hacer lo que el periodista debe hacer, que es revelar lo que otros quieren ocultar. Entonces, en ese ejercicio y en esta necesidad, por así decir, en esta formación de trabajar en este oficio, pues fue que sacamos este reportaje, entre otros más, y de ellos se vinieron a una serie de amenazas y situaciones de riesgo para mí y para mis compañeros, que para quienes no nos escuchen, digo, nos escuchan, perdón, y no viven en México, en México existe el Mecanismo de Protección a Periodistas desde ya hace tiempo, formado por un consejo que tiene donde entra el gobierno federal, donde entran organismos como Derechos Humanos, donde interviene Policía Federal, y lo que se busca es, de alguna manera, proteger a periodistas que estén en riesgo. Hay diferentes mecanismos, puede ser un botón de pánico, puede ser que unos policías le den seguimiento o rondines a tu casa, que para el caso, pues también, eso no funciona mucho, que te den seguimiento si vas de viaje, y digamos, una de las medidas más extremas es contar con servicio de escolta, ¿no? Vivir bajo alguno de los protocolos del Mecanismo para Protección a Periodistas, pues es difícil, o sea, definitivamente, Rosana, contestando tu pregunta, te cambia la vida, y es muy duro y es muy ácido pensar que no hay otra manera probablemente de seguir ejerciendo tu oficio, al menos, no sé si con seguridad, pero sí con el mayor número de protocolos que tú puedas hacer para, al menos decir, entre a este sistema del Estado y de alguna manera mi seguridad o mi vida o la capacidad que yo tenga de seguir ejerciendo mi oficio, pues también está participando el Estado, ¿no? Lo difícil y lo terrible de esto, Rosana, es que, bueno, el mecanismo no es más que un parchecito a una gran herida que tiene México que es la impunidad y que es un momento, un contexto de tremenda violencia en el que todos se matan y que hay 2.500 homicidios dolosos al mes, en el que un periodista sufre una agresión cada 12 horas en promedio y que, de otra manera, pues no se podría salir a las calles a reportear, a conseguir expedientes, a hablar con las fuentes con las que tienes que hablar y poder hacer tu trabajo. El mecanismo de protección a periodistas en México es, yo diría, como esa pequeña pastillita para un cáncer muy grande que el problema de fondo, sin duda, Rosana, pues es la impunidad y es un clima de violencia en el que tenemos que salir a hacer nuestro trabajo todos los días y que es decisión, hay periodistas, hay compañeros que han decidido acogerse a este mecanismo y hay compañeros que no. de alguna manera para mí es dejar testimonio ante las instancias correspondientes, ante el Estado, de la situación de vulnerabilidad y de cada alerta o amenaza que pueda surgir en el periodismo. Muchas gracias, Sandra. Leopoldo, cuando hay sospechas de asociación de lectorosa, aquí no vamos a pecar de ingenuos ninguno, en casos de asesinato de periodistas hay a veces sospechas de asociación delictuosa, ¿cuál debe ser la reacción, cuál es la que ustedes tienen en artículo 19? Por cierto, platícale al resto del público lo que es artículo 19, que creo que vale la pena hacer un recordatorio, y cuál debería ser la de los medios. Gracias, Rosana, un saludo, Sandra, Pedro, Adela, un gusto compartir aquí el espacio, y coincido con que son espacios cada vez más necesarios para compartir sobre esta situación apremiante, coincido con los tres, de violencia en general, y también en particular, pues es un enfoque diferenciado con las y los periodistas, sobre todo, de diversas regiones del país, periodistas muy locales, comunitarios, en donde hay que tomar en cuenta una situación que es muy paradójica y compleja cuando se habla de la protección y de la garantía del derecho a la libertad de expresión, que es que los principales perpetradores de la violencia son las autoridades públicas, en un 42% de los casos que documentamos en 600, que desde los 644 casos que documentamos en 2021, el 80% de ese universo son las autoridades estatales y municipales. Yo apelo a una paradoja que es más bien una tragedia que un policía municipal, pongo el ejemplo, no digo nombres, pero en Seyé, Yucatán, golpea, amenaza a un periodista allá, solicita a mediodía ingresar al mecanismo y ese mismo policía le toca a la puerta a ese periodista para decirle aquí están tus rondines, yo te voy a cuidar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí si no hay mecanismos de rendición de cuentas eficientes y la ya tan mencionada impunidad impera como el principal aliciente de cualquier tipo de violencia? Estamos hablando de que la media nacional de impunidad para la generalidad de las víctimas es del 95% y en el caso con los datos de la FEADLE solamente, de la Fiscalía Federal para Atender Delitos contra la Libertad de Expresión, no estamos sumando las carpetas de investigación, de esas no hay información de las fiscalías locales, pero estamos hablando solamente a nivel federal 98.5% de los casos que no han llegado en su historia a sentencia y cuando llegan y aquí me encarrilo más a tu pregunta, Rosana, no dan la mayoría de las veces con los autores intelectuales. Tenemos un sistema de justicia colapsado con históricos atavismos, control político, había una expectativa en la transición a una fiscalía autónoma que hoy por hoy está en el ojo del huracán o a las fiscalías autónomas también a nivel local, a nivel del fuero común que no han dado el ancho y más bien parecieran que se construyen instituciones insulares que no se coordinan, que tienen un poder ominodoco sobre todos los demás y deciden no someterse a la rendición de cuentas. Eso lo estamos padeciendo en un mecanismo que se ha presentado desde hace 10 años como la única respuesta factible e inmediata del Estado mexicano. El mecanismo por sí solo no va a aguantar. El mecanismo de protección sirve para eso, para proteger, para dar botones de pánico, ordenar rondines, acordar cámaras, en los casos más graves, cámaras de seguridad, chalecos, antibalas en casos extremos, coches blindados en casos hiperextremos, o ayudar al desplazamiento de periodistas. No hay que perder de vista que, al igual que miles de personas en México por la violencia, se están desplazando periodistas. Y le está faltando el otro componente, otros tres, prevención, justicia y reparación a las víctimas. Y en ese sentido es lo que empujamos desde una política integral, desde la mirada de una política integral que no estamos teniendo. Nosotros apelamos a que desde las altas instituciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales se acuse recibo de la crisis y se avance con un sentido de urgencia. Si la solución es reformar al mecanismo, los resultados los vamos a ver en dos años. Lo que necesitamos ahora es apelar al sentido de crisis de apremio y de urgencia para avanzar. Y sí, hago a esconder que quien jala el gatillo, que es la mayoría de las veces con los compañeros y compañeras caídas, sí son integrantes del crimen organizado. El problema es que a nivel de la autoría intelectual a la que nunca llegan nuestras procuradurías y fiscalías por muy diversas razones, tanto políticas como falta de capacidades y como muchas otras, ahí se diluyen las fronteras. Si hacemos un breve análisis de los últimos compañeros, está Lourdes Maldonado, señaló a un actor político muy particular, en este caso al exgobernador Bonilla. Está Eber López en Salina Cruz en el Istmo donde señalaba agentes municipales y lo habían agredido. Gustavo Sánchez Cabrera el año pasado en Oaxaca también señaló a políticos coludidos con el crimen organizado en Santo Domingo de Guantepec. Roberto Toledo y Monitor Michoacán, la colusión de las autoridades locales, de la Fiscalía de Michoacán con grupos criminales. Y así podemos tener una lista. Hasta ahí no llegan las investigaciones. El problema es que, y con esto cierro, las investigaciones periodísticas, la cobertura de estas víctimas está llegando a esos niveles que se llama ahora de redes de macrocriminalidad y son esas redes las que operan en detrimento de su vida y de su integridad. Precisamente, como son poderosas, poderes fácticos, poderes formales, las investigaciones no están llegando a ese nivel. Parece, dijiste una paradoja, pues más bien parece una parajoda que estemos en este momento de crisis de apremio y de urgencia y que parece que se ha abierto una temporada de patos, ¿no? Porque nunca ha gustado demasiado a la prensa al poder, pero ahora estamos en el espacio en el que además se dice, pues sí, la violencia es contra ellos, pero nadie se meta a hacer llamados. Esta va para ti y antes, para ti, Pedro Miguel, y antes de pasar a eso quisiera recordar que pueden hacer preguntas, pueden hacer preguntas los que están escuchando esto, participando, muchas gracias, y esas preguntas las hacen en el chat, Cecilia del Wilson Center las está aglutinando, yo estoy viendo algunas cosas aquí, pero me parece que será más fácil que las hagan ahí directamente para que puedan concentrarse y dejar registro. Pedro Miguel, en lo internacional, el grupo en el poder piensa que declaraciones de gobiernos o parlamentos extranjeros ayudan a crear un ambiente voy a citar golpista en México que hay parlamentarios que son vuelvo a citar borregos y jerencistas ¿qué nos puedes compartir de eso, Pedro Miguel? ¿qué piensas de la postura del poder frente a esto? Te pido que chequemos tu micrófono porque me dice alguien que no se está oyendo bien. A ver, ahí, ayúdanos. Ahí, mejora, uno, dos, tres, mejora. ¿Cómo la ven? Ok. Mejora, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, bueno. Mira, es un tema muy viejo, Rosana. A ver, estas agresiones militares de las que yo hablaba, que nos han llegado del norte, pero también de Europa, eh, vienen precedidas sistemáticamente por campañas de desprestigio. Mira, eh, cuando Henry Lane Wilson, que era un Wilson mucho menos honorable que el presidente Wilson, por el que toma su nombre este centro, y aprovecho para decir que no es nada personal y que tengo agradecimiento y aprecio para César, para Hanto y para ti, eh, mi crítica, eh, fíjate que, eh, había un hombre que se llamaba Paul Hudson, que dirigía el Mexican Herald, eh, y era el ideólogo, eh, de este embajador que propició el golpe de estado de México. Recuerda, y se la pasaba mandando información, eh, y después del, del huertazo, después de la decena trágica, dice en uno de los cables a Estados Unidos, los estadounidenses y otros extranjeros, Leo, están espantados creyendo que es mentira que viven en el siglo XX y en un país limítrofe con Estados Unidos, que se han hecho responsables ante el mundo por la protección de la vida y la protección de aquí, y que, sin embargo, no hacen más que enviar repetidas advertencias que son despreciadas por hombres semisalvajes, ebrios de poder maladido y llenos del espíritu del robo y el robo. Esto lo cita Francisco Bull, en un libro que se llama Toda la verdad acerca de la revolución mexicana, la responsabilidad criminal del presidente Esto sigue siendo lo mismo. De Allende se dijeron atrocidades. Antes del golpe de Estado de 2009 en Honduras se dijeron atrocidades. Debo Morales se dijeron. Es decir, esto es una receta que funciona, es hacer propaganda en contra de un gobierno, presentarlo como antidemocrático, como autoritario, como incapaz, como impotente, un país ingobernable, un Estado fallido, y para después es dar una serie de zarpazos que normalmente son militares. Pero yo hice con un problema. Pedro Miguel, tú y yo sabemos y hemos leído que la primera víctima en una guerra es la verdad. ¿O no? Y podemos, ya que estamos en la coyuntura de Ucrania y que tú citaste a la Unión Soviética, podemos también hablar de los diarios como Pravda o de las censuras como la que acaba de hacer Putin que condena a la cárcel a cualquiera que no dé la versión oficial, la versión oficial de la guerra de Putin, de la invasión a Ucrania. Yo preguntaba y vuelvo a reprasear la pregunta a ver si tú me la puedes contestar, si no nos movemos de ella para ver si alguno de los otros quiere opinar al respecto. ¿Cuál era tu opinión con respecto en concreto al comunicado del presidente? Él dice, él mismo dice que lo redactó junto con su vocero, en el cual llama borregos a los a los eurodiputados, dice que son injerencistas, dice que no deben de pronunciarse respecto a los asesinatos de nuestros compañeros periodistas. Pues yo estoy totalmente de acuerdo y lo digo abiertamente por una razón, a ver, estamos viviendo una situación horrible, doliente, a mí me mataron a mis compañeros Miroslava Bridge, Javier Valdés y siguió a esos crímenes un largo periodo de impunidad, apenas empieza a resolverse y apenas empiezan a caer los políticos panistas encubiertos por Javier Corral que participaron en la urdimbre del crimen. Ok, apenas, ¿eh? Han pasado cinco años y me duele cada asesinato, sean o no mis compañeros, sean o no mis compañeras, pero, a ver, tenemos que ver que estamos en una situación que tenemos que resolver y que, perdón, no se puede resolver en tres años, no se puede resolver en tres años y no se puede resolver particularizando y pensando que si resolvemos los asesinatos a periodistas como si eso se pudiera en un entorno de descomposición y de violencia que nos fuera dado resolviendo. Esta es mi respuesta, me parece que el comunicado hace bien porque es el documento al que responde de una hipocresía tremenda, es decir, Europa no es el imperio de la libertad, en Europa asesinan periodistas, persiguen informadores, hay un rapero español en la cárcel para dar el respeto al rey, al viejo rey, el corrupto ¿de qué están hablando? Esto no es bueno, vamos a movernos hacia algunas de las preguntas de el público pregunta el señor Patiño ¿cuál es la raíz de esta cultura de la impunidad? Cuando hablas de periodismo en México ¿dónde comienza y termina este trabajo? ¿quiere alguien tomarla? Adela, Sandra, ¿dónde comienza y termina el trabajo del periodista? Y déjame Sandra añadirle a la pregunta del señor Patiño por favor algo que me interesa porque sé que comentaste en algún momento que tú estás teniendo problema para reclutar a los más jóvenes ustedes ya son jóvenes pero para reclutar más jóvenes para reclutar a MX a las nuevas plataformas a gente que quiere interesarse porque tiene miedo en el presente y porque les tiraron su sitio por una investigación hecha alrededor de procesos de licitación ¿quieres hablar un poco y platicar de este tema que quiere el señor Patiño que contestemos aquí este grupo? Sí, claro gracias Rosana bueno el tema de la impunidad creo que lo tiene bastante claro y lo ha expuesto en varias ocasiones mi compañera Adela Navarro pues tiene que ver por supuesto con una cadena en la que está insertado todo el sistema de justicia pero también el poder ejecutivo y el poder judicial por no dejar fuera también al poder legislativo en un país en el que esta estructura está absolutamente colapsada nos afecta a los ciudadanos en común pero aquí hacemos énfasis y también hemos platicado los periodistas no somos extraterrestres ni somos reyes ni somos nadie en especial pero cada vez que matan a un periodista pues se mata a un mensajero y se mata a una persona que está intentando revelar la realidad porque no tenemos que olvidar que la realidad está subcontada nosotros vamos estamos como en una superficie así como en el océano pensando o navegando hacia arriba como si en nuestro día a día en nuestra rutina pero debajo se están gestando actos de corrupción los cárteles se están acordando con policías y la realidad está subcontada y de alguna manera para eso estamos los periodistas contestando la segunda parte de esta persona que hizo la pregunta pues el periodismo empieza y termina desde el momento en el que vamos a contar historias de actualidad que importan y que revelan cosas que otros quieren ocultar platicábamos hace poco con Héctor de Maulión en otra charla sobre pues no hay un periodismo de investigación en sí si no hay un mal o mal periodismo o simplemente no es periodismo entonces eso es digamos la base de lo que nosotros hacemos y esto que comentas que a mí me preocupa muchísimo los ataques a la libertad de expresión como dice Adela también desde dos trincheras una desde el crimen organizado que en cierto sentido es responsabilidad del Estado garantizar un ambiente de paz esto de culpar a los criminales para todos no nada más para los periodistas ¿no? Exactamente para todos todos los ciudadanos médicos bomberos abogados policías es responsabilidad del Estado a quien le estamos dando nuestros impuestos generar las políticas públicas y la estructura para darnos garantizarnos paz pero eso no está sucediendo por eso está muy lejos de esta idea de que bueno en Ucrania están matando periodistas los rusos pues bueno eso es absolutamente distinto esto que está ocurriendo en México en la que los criminales están sí matando periodistas como bien expuso el caso de Margarito por ejemplo es porque hay un caldo de cultivo para que ellos vivan y sobrevivan y hagan lo que quieran y controlen territorios completos eso nos debería alarmar y preocupar porque es la responsabilidad del Estado mexicano y es en sus manos en los que esto debería resolverse en ese sentido está la de los criminales y está la del lenguaje que viene desde la presidencia que denosta que ataca periodistas que señala periodistas que descalifica trabajos periodísticos que duraron meses que no fue una ocurrencia que están basados en documentos en evidencias con metodologías de escuelas de periodismo sofisticadas a prueba de cualquier tipo de desmentidos con solo tomar la trinchera del máximo liderazgo político en este país que es la presidencia para denostar y descalificar periodistas eso genera una reacción en cadena por supuesto también en los ciudadanos porque la palabra tiene peso y la palabra tiene poder para de alguna manera descalificar y hasta denigrar el oficio y denigrar por supuesto descalificar a los periodistas y al mensajero que somos pues los reporteros y quienes publicamos esta información en este momento es muy difícil y me toca verlo muy de cerca Rosana porque yo coordino medios de comunicación en este caso MX que es una revista de periodismo de investigación y cuando estamos buscando jóvenes que ingresen con entusiasmo a revelar cosas en el camino nos han renunciado ¿por qué? porque la realidad es muy dura porque su misma familia les puede decir estoy muy preocupado me tocó especialmente hace poco estoy muy preocupado cómo tratan a los periodistas cómo trata el presidente a los periodistas y estos jóvenes en las universidades están bastante desalentados tanto por lo que ocurre en temas de seguridad y asesinatos y agresiones físicas como agresiones por así decirlo morales de parte de los de los políticos que no ayuda en nada a este ambiente tan duro para ellos y sí me ha tocado ver renuncias de jóvenes que dicen mejor me voy a dedicar a otra cosa yo creo que no hay una cosa más dolorosa que herir a las nuevas generaciones porque definitivamente van a ser el mañana que pudieron haber revelado una nueva Casa Blanca o una estafa maestra o una Casa Gris o varios reportajes que han cambiado realidades han cambiado percepciones y han tenido consecuencias sin duda déjenme poner también algo de historia aquí y darle oportunidad a Adela de hablarnos de esto efectivamente en México el oficio del periodismo no ha sido bien visto durante muchas décadas por una conducta de algunos de sus de quienes ejercen el periodismo que está relacionada con algo que ha lastimado y duele a la sociedad mexicana en su conjunto y que los políticos no tienen el monopolio que es la corrupción cuando yo entré al periodismo alguien me dijo por primera vez mencionó la palabra chayote y yo no entendí de qué me estaba hablando y bueno a lo largo de las décadas entendí de qué se trataban de los pagos ilegales esto para la quien esté de la audiencia oyendo esto parte de una anecdotario de la picaresca mexicana donde supuestamente un jefe de prensa le da cerca de una planta de chayotes a reporteros mexicanos dinero en efectivo alguna vez bromeó carlos monsiváis de que depende a quien de quien se hablaba para si te ofrecían o no te ofrecían y decía y no sé a quien me quien me hizo a mi la fama de de incorruptible porque aquí no han pasado los sobres dijo bromeando como era su 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 estilo y su talante pero haciendo una crónica del periodismo mexicano y ahí dejo dos cosas en la mesa para seguir con las preguntas después me gustaría Pedro que nos dijeras en en función de lo que tú ves en artículo 19 si México es más es un país donde el periodismo tiene más bajas por ese factor o no y después Pedro Miguel si tú sigues pensando que sólo es un asunto de corrupción adelante no lo sé gracias no lo sé Rosana no lo sé porque mira hay no sé si hay una distorsión o no mi experiencia en los remotos años fue que me reclutó reporteros sin frontera y me pidió que escribiera reportes sobre la libertad de expresión y llegué a México estaba en Francia regresé y me empezaron a presionar oye mataron a fulano a Morelos ¿por qué no nos has mandado un reporte? entonces empezaba yo investigar con los colegas compañeros medios informativos y fulano Morelos había sido asesinado en el proyecto de Cantina entonces yo les decía bueno es que no puedo poner eso como un ataque a la libertad de expresión y esto me ocurrió tres o cuatro veces en las que ellos cualquier periodista agredido o asesinado lo querían contabilizar como una vaca de expresión hasta que les dije miren aquí está su colegialía o lo que quieran yo soy una persona ética y voy a decir esto es lo que yo he visto con estas organizaciones no sé si hay más menos en México que en primer lugar si está en cuarto en quinto lo que me parece importante el asunto es que si no entendemos el contexto en el que es que esto ocurría en el que en efecto hay poderes fácticos el presidente de la república no ha perseguido a ningún periodista ejerce su derecho el presidente a ver te escucho bien el presidente de la república no ha perseguido a ningún periodista no ejerce su derecho a la réplica al derecho de réplica y a ver o sea resulta que los periodistas pueden decir cualquier cosa y no se les puede responder bueno pues es que entonces estamos en un escenario muy raro fíjate la censura no no voy a darle la palabra a a Leopoldo Maldonado y luego volvemos si quieres a esto porque yo no estoy de acuerdo contigo en que no sea perseguido a periodistas porque tenemos casos televisados el presidente claros de eso del actual presidente de la república adelante Leopoldo a ver y un poco que bueno que Pedro toque ese punto sobre los pleitos de cantina y otras causas por las que de pronto pudieran haber asesinado a los colegas periodistas yo creo que bueno las organizaciones han depurado sus metodologías de documentación por lo menos en el caso de artículo 19 hemos marcado una pauta muy clara de que haya indicios de posible vínculo con su labor con esto nos preguntan ¿por qué no han sumado y perdón que ponga el ejemplo con todo el respeto para su familia y para sus deudos porque esto no es estar jugando con números es estar hablando de personas y es ¿por qué no incluyeron ahora a Jorge Camero? no hemos encontrado en la documentación y en los contactos y nos parecería irresponsable justo por lo que comenta Pedro sumar el posible vínculo del asesinato con su labor a a una o un periodista esto tiene también muchísimas fallas también merece muchos reproches porque la gente nos dice ¿por qué no lo suman a todos? es decir siempre va a haber por todos lados la Secretaría de Gobernación casi triplican los registros que tenemos artículo 19 reporteros sin fronteras o el CPJ porque precisamente y yo lo acabo de platicar con un funcionario de la Secretaría de Gobernación la semana pasada suman a las y los colegas asesinados de acuerdo a un monitoreo de fuentes abiertas a ver danos unos datos específicos ok son siete o son seis en el 2022 son seis de acuerdo a tu metodología metodología 2022 ¿son seis? sí seis y en el y vete para atrás veinte 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 veintiuno veinte veinte vete hasta donde tú quieras a ver cuántos asesinados periodistas hay en este momento del dos mil a la fecha estamos con el registro de ciento cincuenta y uno treinta y uno en lo que va del sexenio del primer trienio o bueno cuarenta meses cuarenta y siete con Enrique Peña Nieto cuarenta y ocho con Felipe Calderón que es una brutalidad porque ese ha sido el sexenio más mortífero para la prensa y y duplicó de hecho al de Fox que terminó con veintidós colegas asesinados en posible vínculo con su labor la Secretaría de Gobernación tiene otros datos que refieren a fuentes abiertas no da más estoy haciendo una anotación metodológica porque nos preguntan por qué gobernación dice más y por qué ustedes dicen menos bueno ok y con la seriedad y el respeto que se merece las víctimas y todo lo digo porque evidentemente es algo dolorosísimo para quienes han muerto murió una periodista asesinaron encontraron el cuerpo de una periodista hace dos semanas otro compañero Marcos Islas Jorge Camero no hemos encontrado el vínculo son estos seis de este año que hemos encontrado ahora México sí tiene según los contrastes que han hecho las diversas organizaciones un nivel muy alto de letalidad que lo coloca al nivel de Siria y Afganistán países en guerra y como el país que no está en una guerra formalmente declarada con el mayor número de asesinatos también a nivel América Latina entonces es digamos respondiendo tu pregunta de tu primera pregunta Rosano y evidentemente esto pues es algo que más allá yo coincido en que hay un colapso de las instituciones de seguridad que afecta a todas las víctimas que se tienen que reconstruir y es precisamente por hablar de ese colapso de esas relaciones de complicidad por acompañar a las víctimas que también se está victimizando se está generando agresiones a periodistas es decir no se está apelando a un derecho especial a un privilegio o a una prerrogativa para periodistas hablamos de la función social en democracia buscar recibir difundir información que es un basamento democrático importante pero también porque revela una situación estructural en ese microcosmos por decirlo de alguna manera que ya artículo 19 en los 15 años de existencia en México y 34 a nivel internacional 15 años de que abrió la oficina regional hemos documentado 5.247 agresiones es decir no es un microcosmos tan chiquito pero por supuesto que con las decenas cientos de miles de delitos que se comenten a diario pues parece cualquier cosa o un número muy pequeño entonces hay que tomar en cuenta eso y lo que ya decía San una agresión cada 12 o 14 horas contra la prensa en este país es el telón de fondo y a eso vamos porque hemos sido muy muy criticados y adelante se vale y hay que hacerlo y hay que discutirlo pero el discurso estigmatizante el discurso desde el poder no abona y me estoy quedando en un nivel minimalista no abona a revertir lo que estaríamos lo que estamos empujando es a que hay un discurso de condena enérgica y de reconocimiento la prensa desafortunadamente en este país durante el priato se construyó al amparo del poder político logró en los noventas una cierta autonomía relativa los grandes consorcios mediáticos y la prensa hegemónica estuvo acostumbrada a hablarle al poder hoy tenemos muchos proyectos críticos muchos proyectos en riesgo proyectos independientes que están siendo acosados de manera permanente que están precarizados y es precisamente esto que le toca juzgarlo a las audiencias la auditoría sobre el bueno o mal periodista no le toca al estado es muy correcto ese terreno es correcto déjame ir a un a un espacio que creo que ilustra lo que acabas de decir es en el interior del país es en el confín de la república es en Tijuana donde se ha dado como en muchos otros lugares fuera de la ciudad de México un periodismo combativo un periodismo serio un periodismo que localmente importa mucho y vamos contigo Adela es un periodismo que está buscando sobrevivir incluso empresarialmente y hay muchos rangos de ataque en el caso del poder el poder desde luego el ataque máximo es un asesinato o un atentado como fue el caso que que sufrió nuestro querido Jesús Adela es es un hecho que te atacan a ti desde la otra mañanera ¿no? la de Bonilla y y te atacan desde otro instrumento del Estado que era y es el que se parece estar ejerciendo contra muchos periodistas el caso de Carlos que no está hoy aquí también fue así ¿no? el SAT ¿nos quieres platicar un poco Adela qué está pasando con Z y el SAT y qué y qué pasó con Bonilla ¿estás en silencio? sí ya estoy en silencio como refería Leopoldo pues muchos de los ataques a los periodistas vienen de las entidades de poder vienen de de personas que encabezan alguna parte de algún orden de gobierno de los que existen en México ahí sí hay un ataque deliberado desde la presidencia de la república desde el momento en que no no es réplica cuando no estás negando los hechos que se atribuyen o la historia de la cual se trata y no estás presentando elementos para demostrar que el periodista estuvo equivocado o que sus fuentes le dieron información incorrecta y es un ataque cuando la respuesta es evidenciar cuánto ganas o sea es algo muy alejado a la historia periodística o al material publicado entonces sí creo que hay un ataque en ese sentido o sea no hubo una en el caso de Azucena por ejemplo no hubo una justificación de por qué se estaba haciendo lo que se estaba haciendo en la Ciudad de México el 8 de marzo y sí hay una una expresión que me parece no muy afortunada del presidente cuando dice es que esta señora no nos quiere no se trata de cariños no se trata de percepciones se trata de lo que está sucediendo se trata de hacer un en vivo de decir que esto es lo que está pasando ni siquiera hay una opinión o no hubo una opinión simplemente estas son las imágenes de lo que se está viviendo en este momento eso es la realidad de lo que está sucediendo en el país en Baja California bueno para la para ya concluyó el gobierno de Jaime Bonilla fueron dos años de gobierno para enlazar nuestras elecciones a las federales del dos mil veinticuatro entonces sí utilizó también la tribuna que se armó a través de las redes sociales particularmente en en vivos de Facebook para atacar igual a quienes él consideraba sus adversarios uno uno de de sus clientes favoritos era el semanario Z donde desde del primer mes del ejercicio de gobierno de Jaime Bonilla publicamos un reportaje evidenciando la corrupción que había en su círculo principal en el gabinete del gobierno estatal entre tres o cuatro secretarios que estaban solicitando comisiones a empresarios millonarias comisiones a empresarios a cambio de proveerles de contratos no se inició una investigación oficial al respecto del reportaje del semanario Z en la Fiscalía General del Estado que no ha concluido que de hecho está congelada pero el gobernador en ningún momento presentó información que fuera realmente una réplica que dijera no aquí está una auditoría aquí están las declaraciones patrimoniales de estos funcionarios en lo que se publicó en el semanario Z no es correcto por esto no como no se hace en la presidencia de la república como no lo hizo Bonilla simplemente fue atacar al mensajero fue atacar al semanario Z fue atacar a mi persona de manera sistemática de hecho artículo 19 documentó esos ataques de parte de Jaime Bonilla para el semanario Z que tenía así como ahora se tiene el miércoles de las quienes tienen las mentiras que insisto yo pensé que iba a ser para evidenciar a los verdaderos adversarios pero pues para los periodistas acá tenía Bonilla una sección que se llama mentiras con Z en una clara alusión al semanario Z otra forma de presión es la fiscal en los últimos meses al semanario Z han llegado varias invitaciones ya somos una empresa que tiene muchas invitaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisión de la contabilidad del medio un caso impresionante es cuando en uno de los impuestos que se deben de pagar en favor de los trabajadores todavía no llegaba la fecha de vencimiento es decir cuando lo tenemos que cubrir cuando ya teníamos un notificador en la puerta del semanario exigiéndonos el pago yo pregunté cuántas empresas hay en Tijuana en Tijuana hay 60.102 empresas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social yo me parece que será impresionante el aparato de notificadores que tenga la hacienda pública de este país para acudir a todas las empresas que se retrasan un día o que no se retrasan o para solicitarles un pago por anticipado porque quiero pensar que es eso que tienen un efectivo sistema de notificadores a pensar que el semanario Z por su trayectoria de periodismo de investigación porque evidencia los casos de corrupción tenga un marcaje personal y una presión también en ese sentido ahora ahora tú estás en 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 Rosana no silenciar eh Pedro Miguel quieres quieres contestar algo a esto y te quiero sumar algo de una pregunta que viene de el público Guadalupe Correa ¿Por qué el presidente da a conocer los ingresos de Carlos Loret? ¿Cómo lo cómo explicas la persecución la en en términos fiscales de Z muy bien primero antes que nada eh lamento y deploro y condeno la situación eh que se platica Adela Navarro me parece injustificable y me parece también que es una situación muy diferente de lo que ocurre con Carlos Loret no me gusta hablar mal de la gente que está ausente y que pena que haya tenido un accidente y ojalá que lo esperé pronto pero tú decías hace rato que ¿Quién puede distinguir entre periodismo y propaganda? Yo digo bueno si a esas vamos querida Rosana invitemos a RT invitemos a Sputnik e invitemos a la agencia de noticias del norte para mí Carlos Loret no es periodismo y tampoco es solo propaganda es delincuencia ¿Por qué digo que es delincuencia organizada? Porque detrás de Carlos Loret está Roberto Madras que todos saben la distinguida persona de la que se trata detrás de Loret está Silvano Aureoles Conejo todo mundo sabe quién es y está el distinguidísimo gobernador García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y yo sigo sin entender porque porque esto es una preocupación reiterada de mi parte porque se pasea tan alegremente con tanta impunidad en territorio de Estados Unidos cada vez que están a punto de echarle el guante sabiendo lo que se sabe del tipo y en donde tiene además antecedentes criminales documentados bueno entonces yo digo perdón esto es un medio de la delincuencia organizada que sigue ocupando posiciones de poder en este país porque no es cierto que la 4T tomó el poder el primero de diciembre tomó la presidencia pública pero no tiene el poder judicial la fiscalía si es independiente con la pena sirva o no sirva los gobiernos estatales se tiene a la mitad y hasta el año pasado se tenía 5 presidencias municipales se tiene a la minoría y desde luego que no descarto que esté infiltrado en Morena estamentos del crimen organizado que lleven a presidencias municipales y si es así hay que denunciarlos combatirlos y meterlos en cárcel e impedir que agredan a periodistas y que agredan a cualquier persona pero esta revelación que hace López Obrador que no recorrió al SAT se la pasaron y si se fijan hay dos el presidente el presidente recibe filtraciones y y muestra filtraciones en contra de artículos del que lo conminan y lo obligan a no compartirlas Pedro Miguel a ver el presidente no recurre al SAT para hurgar en las cuentas de la bola el presidente dijo públicamente que le pedía al SAT que investigara pero no dijo que el SAT si ustedes se fijan hay dos investigaciones una de contralínea y una de polemol que documentan los movimientos financieros hacia látima por parte de la cabeza de baja de mano aureoles a ver vamos aquí al tema que hablábamos antes el poder usando instrumentos del poder el SAT el poder hablando de quién debe quién gana qué lo que vimos fue claro y contundente Pedro Miguel claro y contundente en este camino tengo otras preguntas con respecto a lo que estamos viendo desde el poder en el presente y ahí viene una pregunta de Ricardo Canales que esta es para todos pero también quisiera que empezaras contigo qué opinan de Pegasus y del espionaje a periodistas el gobierno de López Obrador espiando periodistas para saber cuánto ganan pidiéndole al SAT que haga investigaciones sobre algunos de nosotros y al final de cuentas qué pasa cuál es la diferencia entre lo que se usaba como Pegasus y ahora hablando de sus propias de sus propios compañeros de camino de sendero en términos francamente despectivos como fue el caso de Carmen Aristegui si quieres empieza tú y ahorita le damos una vuelta a los demás espiar periodistas Pegasus y lo que hace el presidente con respecto a los periodistas que o no son de su de su agrado o caen de su gracia no no el presidente no estudia periodistas ni por medio de Pegasus ni por ningún otro medio la información de Pegasus la tuvimos en sus momentos supimos qué dependencias habían comprado Pegasus y también en tiempos de Peña Nieto desde Calderón andaban comprando esas cosas y supimos también que había una institución presidencial pública y abierta de suspender el uso de todas estas cosas de modo que que no no hay a ver es decir yo diría dónde está la menor prueba de que esto se hizo si es una convicción es una convicción presidencial y del movimiento renunciar al espionaje a opositores etcétera y dejar eso en manos de las fiscalías de los juzgados para combatir el crimen organizado no hay vamos a pasar ya dijiste tu punto vamos a pasar a Sandra Pegasus espionaje a periodistas a ver justo escribí este viernes en mi columna en el universal sobre cómo México ha sido un territorio donde se han espiado los unos a otros todo el tiempo empresarios desde el poder político gobierno pero lo más duro y quizá lo más que a nosotros ahorita nos nos concierne es a los periodistas el tema de Pegasus creo que fue el caso más conocido en el sexenio de Peña Nieto documentado también y que incluso esa impunidad que hay sobre ese caso que es invasión a la privacidad y que por supuesto que es un delito que no sea castigado por todos los que participaron pues nos da pie a pensar que eso pueda estar ocurriendo actualmente ahora por una parte es el espionaje tipo detectivesco que hemos visto con aparatos especiales y tecnología y el otro es lo que tú mencionas Rosana que es muy grave que es la intromisión en la vida y los datos personales de los periodistas para amenazarlos a ellos en particular y un poco también escrito de esto y a todos los periodistas en general es decir exponer a Carlos Loret y decirle y decir a los asistentes a una mañanera el presidente vayan y pidan los datos al INAI de Carlos Loret hagan su carta alentarlos a que presionen para que se abran información que desde luego es personal y que está de alguna manera pues respaldada en los códigos penales y en la constitución especialmente en el propio artículo sesenta y nueve por ejemplo que garantiza la confianza de los datos confidencialidad perdón de los datos pues es una amenaza y una agresión más insisto mi enfoque para mí es muy importante como formadora o intenta o como intento formar nuestro equipo o intentamos nuevas generaciones este mensaje de si me incomodas te voy a investigar y te voy a sacar cuánto ganas y te voy a sacar cuánto debes y te voy a sacar este datos que realmente no son de índole público entonces en ese sentido Rosana para desde mi punto de vista es una agresión más y es una agresión muy muy grave porque no se ha tratado solo de un periodista sino que el mensaje va para todos los que hagan periodismo de investigación incómodo vamos contigo Leopoldo mismo tema bueno nada más un poco para contextualizar el tema de Pegasus recordarán que en alianza con la red por la defensa de los derechos digitales R3D Social TIC el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y artículo 19 dimos a conocer los primeros casos en 2016 2017 de Pegasus utilizado contra periodistas activistas e incluso integrantes de la oposición en aquel momento en el gobierno de Peña hasta el día de hoy hasta el día de hoy o hasta el momento no tenemos información sobre su uso actual lo que sí sabemos es que a partir del Pegasus Project donde ya ahí no estábamos ni artículo ni R3D ni Social TIC pero sí estuvo Amnistía Internacional y un consorcio de medios por Vida en Stories hay una lista de potenciales objetivos de Pegasus de 15 mil personas y aumentó la lista de periodistas y activistas espeados por el gobierno de Enrique Peña Nieto incluidos integrantes del magisterio incluidos activistas en Oaxaca feministas más periodistas ya lo había dicho es decir se sumaron a la lista durante el serseño de Enrique Peña Nieto es muy claro como dice Sandra que no hay a cuatro años y medio de las revelaciones en México los avances que hubiéramos esperado se ha vuelto un proceso al principio fue un proceso muy adversarial con la entonces PGR cuando llevamos la representación de las víctimas de espionaje porque por obvias razones la PGR no quería avanzar porque además se revelaba que Tomás Herón había sido dentro de la agencia donde trabajaba el que había adquirido este malware lo que no sabemos hasta el día de hoy a pesar de la orden presidencial quien por cierto el presidente y su entorno también fueron espiados es por este software tan agresivo es si hay o hubo instituciones además del CISEN además de la PGR que lo adquirieron una orden muy clara el 26 27 de julio del año pasado para que Sedena y Semar no si CISEN lo transparentara quien lo ha transparentado es la Secretaría de Seguridad Pública Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con Rosa Isela Rodríguez y la PGR que no tuvo de otra porque los cacharon en la morida y ya se tienen los contratos desde Tomás Herón y entonces lo que no tenemos información es quién más lo tuvo o quién más esa información a quién le corresponde darla a Sedena a Semar y al Centro Nacional de Inteligencia ante CISEN no tenemos vamos a quedarnos vamos a quedarnos con esa petición porque vamos a empezar a hacer conclusiones si les parece nos faltan muy poquitos minutos estas estas conversaciones siempre acaba uno pensando que se tienen que hacer de más tiempo primera conclusión de esto espérame un segundo primera espérame un segundo Pedro primera conclusión de esto vamos a hacer esa petición aquí abierta para que ver para ver si podemos ir más adelante poniendo una serie de medidas que podemos concluir que creemos que podrían ayudar a esto yo creo que saber a quienes han espiado y por qué los han espiado puede ayudar ahora sí Pedro Miguel toma la palabra si quieres y tengo una pregunta para ti crees que la prensa se conforma esto es una pregunta del auditorio crees que la prensa se conforma de manera diferente ahora que en el pasado y si es así por qué adelante la respondo de inmediato no yo creo que básicamente la prensa es la misma que ha existido siempre el único elemento novedoso es el de los nuevos medios nativos de redes los youtubers los influencers todo esto que ha abierto mucho el tema pero el principal pecado de la prensa es que vive bajo una hegemonía bajo una hegemonía ideológica creo que no puede haber una prensa democrática si es controlada por el estado o si es controlada por las iglesias si es controlada por los sindicatos pero tenemos una prensa que es un 95% controlada por la clase empresarial y emite a la sociedad proyecta los principales censores son los dueños de los medios por la pena ni siquiera los presidentes municipales ni los policías corruptos cualquier periodista de la calle sabe que su principal riesgo de censura es el dueño este es un año entonces eso no ha cambiado ¿quieres que cierre? ¿puedo ya cerrar? Sí, claro vamos hacia el camino final tenemos 10 minutos más y si quieres en ese camino déjame hacerte una pregunta para que se considere en tu cierre a mí me gustaría que termináramos con algunas peticiones constructivas en función de encontrar lo que podría ayudarnos dado que presupongo que estamos hablando todos aquí de una de una coyuntura en la que se está dañando al periodismo nacional ¿quiénes? podemos diferir pero hay un daño hecho al periodismo nacional en tanto que compañeros nuestros de todos nosotros han muerto compañeros o nuestros de distintas momentos de carrera están siendo perseguidos ¿y por qué? ¿y para qué podríamos unir una voz y decir como por ejemplo esto queremos saber qué pasó con Pegasus? creo que eso es una petición lógica de hacer y a mí me gustaría pensar si instituciones como esta misma tú señalaste críticamente pues a lo mejor lo que tú quieres pedir es que no haya intervención de instituciones locales de instituciones bilaterales como es esta o de instituciones multilaterales pero a lo mejor otros quieren decir pues necesitamos capacitación para ser periodista y no morir en el intento o necesitamos que haya como es el caso de lo que está haciendo artículo 19 un registro confiable pero sí aquí hay otros datos como dice la secretaria de gobernación ellos tienen unos datos pues artículo 19 tiene otros si quieres vamos a la conclusión ya todos les daré el mismo tiempo que serán dos minutos y y los voy a interrumpir a todos les después de dos minutos ok gracias me parece que lo mejor que se puede hacer para evitar más muertos periodistas más agresiones es combatir tenemos el narcoestado existe es un problema tenemos tres mil kilómetros de la frontera me estoy refiriendo al estadounidense el narcoestado norteamericano nos metió en un problema de violencia es el principal mercado el principal administrador de armamento de medios de inteligencia de espionaje y es la principal lavadora del dinero del narcotráfico entonces esto ya lo hicieron estamos tratando de deshacerlo desde mi militancia de morena no soy parte del gobierno no tengo sueldo no tengo cargo trabajo en función y se los digo honestamente Estados Unidos no puede ser parte de la solución es parte del problema lo que logremos hacer lo vamos a hacer en México sin injerencias y sin estas visiones tan parciales desintantes que a su vez que incuban políticas que nos ponen en la madre nos generan desigualdad nos rompen el tejido social nos meten en espirales de vida de veras los tentantes tienen mucho que aprender el profesor Tony Payan que es un hombre tan respetable está piteando unas cosas que dan vergüenza pues porque se informan en reforma con Lorenzo Córdoba con Lorete Mola oigan abranos el programa y espérense hagan una pausa como diría el presidente esto es con eso terminamos con eso terminamos gracias vamos contigo Adela claro pues muchas gracias por la invitación a este foro por escuchar lo que tenemos que decir de todos quienes hemos estado el día de hoy yo cerraría nada más siendo que lo que en México hace falta y para beneficio no nada más de los periodistas sino de toda nuestra sociedad es el ejercicio de un real estado de derecho donde si un criminal comete un delito se ha castigado por ello está comprobado por las por las cifras que ya nos habló Leopoldo sobre ellas que el porcentaje de impunidad en la resolución de casos de atentados y asesinatos de periodistas es altísimo entonces no es un buen mensaje es un mensaje de que si matas un periodista no vas a terminar en prisión y tendríamos que acabar con eso ¿cómo? a través de exigirle ciertamente a la presidencia de la república y a la fiscalía general de la república un compromiso hacia la solución de estos casos y de los homicidios en general entonces no es un tema que se esté abordando desde el gobierno de la república no es un tema que conozcamos las políticas públicas para combatir la criminalidad organizada en narcotráfico o los homicidios dolosos que acontecen en el país entonces sería necesario exigirles resultados y compromisos en ese tema a mí me parece muy importante este foro que nos escuchen personas de otro país como puede ser Estados Unidos o mexicanos y me parece muy importante también los posicionamientos de instituciones extranjeras sobre lo que está sucediendo en México porque eso significa que no estamos solos eso significa que alguien está viendo la circunstancia el contexto en el que los periodistas estamos haciendo nuestro trabajo en el país y que le está llamando la atención y que está emitiendo una alerta que hay que aclararlo no es vinculante es simplemente hacer un llamado a un gobierno a una autoridad de decir esto está pasando en tu país sería propicio que no sucediera que hubiese condiciones de seguridad para los periodistas que hubiese justicia para los casos de asesinatos y las investigaciones entonces creo que son importantes creo que significan una red de protección en la comunidad internacional y por lo menos una red de alerta de lo que está sucediendo en México muchas gracias Adela contigo Sandra gracias Rosana hace unos meses platicaba en la fil en diciembre con compañeros míos periodistas en la presentación de un libro que se llama periodismo de investigación en el ámbito local que tuve el honor de coordinar y Ernesto Argoche un periodista de Puebla decía yo hubiera querido que después de publicar el reportaje que publicamos en el que se demostraba que el estado había utilizado empresas fantasma para desviar millones de pesos hubiera habido consecuencias pero no hubo consecuencias y un poco lo que reflexionamos fue seguramente hubo consecuencias o sea el periodismo cambia percepciones todos los que leyeron y vieron ese reportaje porque lo hicieron en microvideo seguramente tienen otra percepción o tuvieron en ese momento otra percepción de sus gobernantes ¿a qué voy con esto? y solo para cerrar en el tema de por qué es súper importante respetar y velar por la libertad de expresión el filósofo de la macrohistoria Yuval Harari que muchos lo habremos leído en su libro Sapiens cuenta cómo el ser humano se ha podido evolucionar y ha podido mejorar gracias a poder comunicar cosas pormenorizadas y detalles de lo que ocurre en su realidad entonces si nosotros si eso no hubiera ocurrido el homo sapiens no hubiera evolucionado y no hubiera sido el rey de la especie que es ahorita algo tan silvestre como esa anécdota de este filósofo de la macrohistoria se aplica totalmente al periodismo si vivimos en un país donde la libertad de expresión y la libertad de información está coartada y está señalada y está denostada desde la trinjera presidencial o desde las agresiones de crimen organizado esa comunicación pormenorizada de lo que está ocurriendo que no la tienen los animales y que no la tienen las demás especies en la historia de este planeta no vamos a poder evolucionar ni mejorar como sociedad ni por supuesto apostar a la democracia ni conectarnos como comunidad por eso es que algo tan silvestre como ese tema es vital para mejorar y para evolucionar el periodismo definitivamente da argumentos e invita a pensar es útil para la sociedad y es necesario y es por eso que se tiene que cuidar a toda costa gracias muchas gracias Sandra y terminas tú Leopoldo si gracias Rosana gracias por la invitación otra vez al Wilson Center muchos de estos foros muchos más ojalá que podamos tener esta charla este de intercambio de ideas estos debates que mucha falta nos hacen en este momento en el país y en el mundo a ver algunos puntos creo que hay una agenda de libertad de expresión mucho más amplia pero evidentemente lo que nos come la atención por lo grave es la violencia contra la prensa entonces habrá que pensar en términos integrales en la prevención la protección la justicia y la reparación no depositar toda la acción del Estado en una sola institución en una sola instancia como el mecanismo ya sé que es la cartita Santa Claus pero bueno ni modo tenemos que pensar en una articulación en las diversas instituciones de seguridad y justicia y para eso tenemos que hablar de la depuración de la capacitación etcétera etcétera pero yo creo que sí vale la pena plantearse indicadores de impunidad para ir planteando avances cuando vino una misión internacional en 2019 recién llegado bueno ya iba a cumplir un año casi el gobierno del presidente Andrés Manuel Obrador hablábamos de establecer objetivos de reducción de ese porcentaje de impunidad yo creo que sobre esas bases sobre bases sólidas y objetivas se puede caminar otro de los elementos concomitantes por supuesto no lo tratamos nos falta tiempo la precariedad laboral de la prensa ¿no? Zoé Robledo director del INSS acepta que hay 22 mil periodistas sin seguridad social la regulación de la publicidad oficial el congreso no cumple con una sentencia de la corte y muchos otros tópicos que tienen que ver con internet y acceso ojalá y podamos volver a encontrarnos y hablar de otros tópicos el de hoy creo que lo cubrimos bastamente y simplemente para respetar el tiempo de todos y todas y todes voy a terminar esto diciéndoles primero antes que nada gracias a los que están aquí a los que acudieron en calidad de participantes a los que escucharon lo que estamos tratando de abordar y decirles una reflexión personal hace tiempo yo empecé a trabajar con un grupo que venía trabajando en distintos países y este grupo el autor de este grupo tiene un libro que está dedicado a cómo trabajar con quien no estás de acuerdo no te agrada o no confías y creo que en la relación de la prensa con el poder esto es una frase que tenemos que recordar una y otra vez hay que trabajar con quien no estamos de acuerdo no nos agrada o no confiamos pero hay que trabajar juntos como mexicanos porque al final de cuentas este es el país de todos este no puede ser un país que nos excluya a unos o que parta del principio en el que no cabemos todos aquí estamos los que estamos y estamos trabajando cada quien en su espacio laboral para servir a la sociedad lo que tenemos que ver siempre es cómo servir a los mexicanos que necesitan información eso es una necesidad básica como dice Sandra somos diferenciados de los animales por la palabra y la necesidad de hacer sentido de esa palabra y las palabras tienen consecuencias para unos y para otros yo solo los dejo con el enorme amor a la palabra con la esperanza de que esas palabras nos permitan construir y no destruir y con la ratificación de lo que dijo el maestro García Márquez en algún momento este es el mejor oficio del mundo el periodismo a mis compañeros periodistas perdieron la vida este año y en años anteriores mi respeto mi memoria y la seguridad de que todos los días trabajaré para que su voz haya sido concordante con la mía o no sea recordado muchas gracias a todos los que estuvieron en esto les agradezco muchísimo un beso a todos